Motor en Aragón ha sido escenario de un espectacular récord del mundo. En la recta posterior del circuito alcanizano, el madrileño de origen británico John Farrell se ha convertido en el esquiador sobre asfalto más rápido del mundo al registrar una marca de 63,78 km a la hora. Para tal proeza, Farrell ha contado con la estimable ayuda de un Ferrari F458 de Italia Competizione, cedido para la ocasión por Formula GT Experience y conducido por Mark Sánchez. Este bordeo de competición de 570 caballos de potencia remolcó en todo momento al esquiador, quien consiguió su mayor velocidad en la recta más larga del circuito de 1.726 metros de longitud. Gracias a su actuación en Motor en Aragón, Farrell superó el anterior récord del mundo de la categoría, los 51,4 km a la hora registrados por Erick Rohnert el 18 de noviembre del año 2008.